Hola amigos de ABC Canino, hoy les traemos un mini capitulo sobre el maltez que es como el perro que le mostraré a continuación. Hola amigos de ABC Canino, soy un maltez y hoy hablaremos sobre mi. El nombre que posee no significa que proviene de la isla Malta, pero se dice que es una raza bastante antigua que fue llevada hace 1500 años a islas del Mediterráneo por los fenicios. Puede que este tipo de raza faldera sea el más antiguo ya que se han visto pinturas de hace más de 3000 años. Características generales. Con un aspecto dulce pero bastante alerta, es un perro pequeño con una mirada siempre distinguida, bien reconocido como un perro de compañía ya que puede estar con su amo por largos periodos de tiempo presentando una conducta afectiva. Siendo bastante gentil, confiado y obediente, el maltez le fascina estar siendo abrazado pero se debe de tener cuidado que no sea por niños descuidados o desconsiderados. Suelen proteger bastante a su familia por lo que si notan que está en peligro pueden labrar o incluso morder a la amenaza. Cuidado. Los mejor para prevenir enredos en su largo pelaje es un tequillado diario si es posible, ya que como es bastante sedoso se deberá de hacer con más cuidado que con las otras razas. Se deberá de bañar regularmente y sus ojos necesitan una limpieza diaria para poder evitar que se manchen, otra área importante que debe de limpiarse son sus orejas porque pueden infectarse. Otras enfermedades a las que están propensos son problemas de los ojos, piel y respiratorios. Bueno adiós amigos esto ha sido todo nos vemos en el siguiente capítulo que será el pastor alemán.